En el medio del desierto de Perú, existía una laguna, bordeado de mucha vegetación. Pero, con el pasar del tiempo, ésta se quedó completamente seco. Hoy por hoy, se le conoce como una laguna extinta. Y sí, claro que sí, hoy estamos dentro de la región de Ica, en la desértica región de Ica. Y, como vieron en el título, sí, hoy día vamos a ver una laguna extinta que ha desaparecido acá en la desértica región de Ica. Como sabemos, la mayoría de las personas de la región de Ica, pues lo conocen por la Huacachina, por uno de sus lugares destacados, un oasis en el medio del desierto. Pero, no solamente es eso, hay una parte oscura. Hay otra laguna que es una laguna extinta. Pues, esa laguna ha desaparecido. Me dijeron que antes era como la Huacachina, pues se bañaban y todo eso años antes. Pues, ahora ya no queda nada, solo queda ruina, solo queda desierto, nada más. O, tal vez habrá algunas plantaciones de palmera o de huarango. Y, para esta aventura no estoy solo. Vine acompañado de mi sobrino Christopher, hoy está presente acá. Y, pues, vamos, ¿no? Vamos. Sí, así que acompáñenos con este vídeo. Hemos subido por un desierto, por un arenal. Miren todo esto. Esto es lo que hemos subido. Hacia aquí nada más. Pues, hemos empezado con el vídeo en esa parte de allá, donde están los árboles ahí. Y la ciudad de Ica, pues, es allá al fondo. Todo ese bambú es la ciudad de Ica, la Tierra del Sol. El calor principalmente y con la arena juntos hace tremendo calor. Y, la laguna, pues, la laguna extinta. Ya llegamos, estamos justo al frente. Estamos viendo. Ahí pueden ver. Allí, en la parte de abajo, donde hay unos arbustos, más o menos por allá. Por ahí era la laguna. Y desde aquí yo puedo ver que hay unas casetas que están abandonadas, que están casi destruidas. Pues, ahorita vamos a bajar. Ah, y otro dato fastidioso que, pues, escuché. Porque, pues, según nos comentan que muchas personas no dejan el ingreso hacia ese lugar. No sé por qué. Tal vez las personas que están haciendo el condominio o la lotización, tal vez no permiten. Pues, se está convirtiéndose en una propiedad privada. Tal vez por eso. Entonces, solo escuché rumores. A ver, ¿cómo va a ser? A ver, si nos dejan ingresar o no. Pero, de todas maneras, como sea, tenemos que ingresar hacia esta laguna extinta. Así es que, vamos. Si ustedes pueden ver, todo esto es un condominio que una empresa, pues, está laotizando todo. Y, pues, esta laguna, pues, estaba aquí. Que se ha extinto hace muchos años atrás. Esto está seco totalmente. Pues, miren, hay las palmeras, el huarango. Y, en la parte de allá, hay una gran cantidad de plantaciones de huarango también que se ha secado. Ahora vamos a ingresar. Creo que hay personas que están cuidando, pues, todas las personas que están alrededor, más al fondo. Solo son trabajadores, nada más, para la empresa de este condominio. Entonces, vamos a ingresar. Vamos. Vamos. A ver, les cuento una leyenda. Porque esta laguna, al igual que muchas, pues, tienen una leyenda. Anteriormente, había una linda joven, una jovencita de cabellos rubios, de ojos azules. Todos los días, siempre paraba mirándose al espejo. Y así, así paraba en este desierto. Y, anteriormente, una persona, cuando vino por estos lugares, una persona perdida en el desierto, pues, se fijó en la señorita. Pues, lo miró a lo lejos. Pues, ¿qué pasó? Cuando la señorita se dio cuenta, cuando la joven se dio cuenta de que alguien se estaba acercándose porque nadie a ella lo había visto. Entonces, se asustó, se sintió atemorizada. Entonces, se levantó corriendo y, al correr, soltó el espejo que tenía en la mano. Pues, al soltarlo, pues, cuenta la leyenda de que esto se convirtió en una laguna. Como sabemos, la región ICA es una región destacada por exportar uvas, por exportar espárragos, por exportar mandarinas, así, entre otros productos. Entonces, las empresas agrícolas que están posicionadas en esta región, pues, necesitan mucha agua. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues, hacen pozos de agua para que puedan perforar hacia adentro. Y eso, con un motor, pues, elevarlo hacia sus riegos. Y veo que, por la causa de eso, pues, esta laguna también se ha secado. Ahora vemos solo unas plantas que están completamente secos. Solo vemos basural y, pues, quedó en la nada esta laguna llamada La Huega. Y en esta parte hay escaleras que, pues, posiblemente esto ha bajado a la laguna. Pues, la laguna, pues, estaría en esa parte de acá. Juntame con la cámara. En esa parte de aquí. Ya no queda nada, solo hay desmonte. Pues, todo cubierto de arena. Así que... Y, pues, ahorita me encuentro en una sesión de vestidores. Los bañistas, pues, se vestían. Y, pues, está completamente ya abandonado, totalmente en cargo. Mío, las paredes y todo esto. Y miren este de acá. Aquí, pues, te sentabas y te cambiabas. Aquí hay un acero. Pues, está normal. Aquí también hay otro acero. Pues, más o menos, esto es de 1 por 1.50. Más o menos, de ese tamaño. Y en la parte de afuera, en esa parte de allá, pues, estaría la laguna. Todo eso. Nosotros hemos subido por esa parte de allá. Y por aquí también hay otra entrada. Que supuestamente era la laguna, como les dije hace un momento. Ahí están los vestidores. Y en esta parte de aquí, pues, hay una casa. Tal vez de este lugar, pues, administraban. Para el ingreso o para que puedan vender algo. A ver, vamos a ingresar. ¿Qué hay? Parece que es un incendio. Incendio, ¿no? Sí, por el color que vemos, pues, miren la parte de arriba. Está negreada. Eso quiere decir que todo esto ha sufrido un incendio. Pues, es una dimensión bastante grande. Bastante grande. ¡Wow! ¡Wow! Miren esto. Miren esto, amigos. Es una laptop. Me pregunto, ¿qué ha habido aquí? Y esto, ¿qué es? Esto me parece que de una PC o algo así. A ver, vamos a seguir viendo. Wow, ¿y esto qué es? Son estatuas de Jesucristo y la Virgen María. ¿Qué es aquí? Wow, esto está hecho de cenizas. Mira este. Mira la parte de arriba. Está negreada todo. Eso es por el humo. Sí. Eso quiere decir que esto ha sufrido un incendio. Sí. ¿Y esto qué es? Creo que esto es de... Ha habido algún líquido, ¿verdad? No sé qué es. No sé cómo es esto que es. A ver, vamos a ingresar. Wow. Este es un transformador, me parece, de una televisión. Sí. A ver, sí, ¿no? Sí. ¿Y esto? Una pequeña guitarra. Otra jeringa. Otra jeringa. Y la boca. Wow. Y hay más cosas. ¡Epa! Y está recortado. Sí. Está recortado, ¿no? Sí. Es de pepa. Como un rompecabezas. Y aquí hay un guantes quirúrgico. En esa parte de acá. Un guantes quirúrgico. Aquí hay un juguete. Un espejo. Wow. ¿Qué es esto? Esto es una pequeña vasija que está hecha a base de barro. Y aparte de eso, pues, hemos encontrado esto. Una pieza de un ventilador. Pues, está acá. Ahí lo pueden ver. Y, pues, está aquí abandonado. Y otro también. Un big vapor. Wow. Y un teléfono. Wow. De claro. A ver, llamando. 911. Muy interesante que hemos encontrado en este lugar. Supuestamente la persona quien administraba este lugar, pues, era una persona muy creyente de la religión católica. Y, pues, ahí vemos esta pequeña obra de arte. Y este de acá, de la Virgen María, ambos. Y hemos encontrado esto en el otro cuarto. A ver, a ver. ¿Qué hay ahí? Este es un tocadisco antiguo. Hay una pieza de bicicleta. Aquí hay un tocadisco antiguo. Ese es de los antiguos. Sí. Sí, este disco. Antiguo. ¿Qué es eso? Un foco, ¿no? Y dos. Una llanta adentro. ¿Qué más? Un vaso. Adentro, una pastilla. Ajinomengren. Sí, es ajinomeng. Guau. Nada más. Justo estamos en la parte de la izquierda. Y aquí hemos encontrado una gran cantidad de basuras. Botellas, plástico, más que nada. Guau. Y toda esta construcción, pues, está abandonada. Pues, está totalmente ya olvidado, pues. ¿Qué se puede hacer cuando una laguna se puede secar? Pues, nada. O sea, pues, no tienen al respecto qué hacer. Y vamos a subir nosotros la parte de allá. Y vamos por la arenal. Y vamos a subir hasta donde que están los guarangos. Hacia la parte de allá. Luego para darnos un giro. Ahora hemos subido hacia la parte de arriba donde que existe una gran cantidad de planta de guarango. Y, pues, los demás ya están secos, completamente secos. Y hay algunas plantas que sí han sobrevivido porque su raíz ha alcanzado a la humedad del agua en el fondo. Pero, pues, los demás ya están completamente secos y estamos sobre una loma, una loma de arenal. Y estamos bajando por encima de esta laguna. Pues, la laguna está acá en la parte de abajo. La laguna extinta estaba aquí. Y estamos bajando por aquí. Y así es todo esto. Así es el problema de esta laguna extinta. Así como esta laguna, hay otras lagunas más que han desaparecido. Y esto posiblemente en la próxima sea el oasis de la aguacachina. No lo sabemos en qué momento puede terminar. O actualmente ya lo están abasteciendo de agua a la aguacachina. Pero, bueno, hemos visto todo este acontecimiento muy triste, muy lamentable para la región de Ica. Y probablemente el problema haya causado por las empresas agrícolas. Así es. Y acá terminamos con este video. Gracias por haberme acompañado. A mi sobrino Christopher. Y gracias a todos. Gracias por haberme acompañado hasta ese momento. Y como siempre les digo amigos, sin nada más cargar, sin mucho que decir. Nos vemos en un próximo video. Saludos para todos. Cuídense.